Mostrame otro. Igual, boludo, nos ponemos una pluma hoy. Eso es más asqueroso. Las manzanas son deporte, miren. Bien, primo. Estoy tomando vos, dale. Bueno, me da salido. Sí, por favor. Nacho, ¿me das la jarrita? Por favor. Lo estoy usando, Juli. Bueno, pero no teníamos otra. Bueno, pero la estoy usando. Y tengo que medir algo. Bueno, espera. La estoy usando, jo. Juli, ¿vos está la jija de cocina y queda orden y no hace nada? No, pero necesitas usar la jarrita y no me la prestan. ¿Qué es? ¿Almigor? ¿Qué decís? ¿Que no vi? No, 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 no. Qué cipacha, qué cipacha. ¿Cómo pedo? ¿Tiene mi compañera acá? Parece desastiada, borracha. No, pero te juro que me puse contenta. Te alegraste. Claro. ¿Te emociona vos la comida brasileña? Sí. Los tragos brasileños te emocionan o no. Bueno, ¿listo esto para tirar? Sí, este la verdad que también porque no lo vamos a usar que va a quedar feo. Bueno, ¿y vos dices también? Sí, porque ya puse tres y me va a quedar mucho. No, qué buena pinta que tiene. Pero bueno. Bueno, el jugo lo calculamos más o menos. Bueno. ¿Vos cuánto decís que es 150 el jugo? ¿150? ¿150? ¿150? ¿20 litros? Es un poquito más de la mitad de una taza. Vamos que ella nos dice CC porque no sabe lo que es. ¿20 litros? ¿Un poquito más de la mitad de un limón? No. ¿De qué dices? ¿De limón? 150 es un poquito más de la mitad de una taza. Ah, un montón. ¿Vos sin tanto, primo? Sí, boluda. Es porque es comida brasileña. No le doy un tipo en el limón. Bueno, listo. Le ponemos este. ¿Qué? Este. Le ponemos este, mora. Ya está. Es un montón, boluda. Bueno. ¿Dónde está la bolsa? ¿Quién la quitó? ¿Eh? Me está tardando a hacerse, ¿no? Uh, dejá de mojarla. Dejá de mojarla. Dejá de mojarla. Bueno. Bueno.